¿Por qué no vamos a llorar? Esperarte y no olvidar Rejálame un último beso que me haga soñar Y este grito de dolor Nunca te hallará este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor No sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué no te vas a llorar para estar aquí? ¿Por qué dejaste de pasar? Te quería decirte Ya me dijeron que te olvidé El tiempo te curicí Pero tú sigues aquí Ya me dijeron que el amor no mata Pero si te dé Es que no hay tanto Bien por dentro vuelve No me importa nada Si tú no me quieres Y aunque ya te fui este quiero que te quieres Te prometo mucho No te voy a llorar Quiero a ti no olvidar Rejálame un último beso que me haga soñar Te grito de dolor De que ya eres de amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor No sabes cuánto amor Porque te voy a llorar 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 Queda un vacío tan grande cuando te fuiste Falsas promesas y sueños que ya no existen Verano eterno, primaveras y inviernos Descuidí la llama de la hoy Se volvió un infierno No puedo detenerte Ya no has intento No fue mi culpa Ya no has intento No lo siento Siento muchas suficientes Si tú no me entregan Tantas veces Que Dios podría enamorarme De que la cruz y el aviento Te prometo no llorar Espérate y no olvidar De que dame un último beso que me haga soñar Te hecho de tu lado No sé que haya este amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor No sabes cuánto amor Por qué te bailar Como si tú no metagra Si tú no llegarás Por qué te入ás Porque te bailar Porque te bailar Porque te bailar No puedes no llorar Hace en el tiempo ni alegriar Regálame el último beso que me haga soñar De este ritmo de color, que me calla en este amor Me quiero vivir esperando a aceptar que no lo estás Me quiero dar un tu amor, tú sabes cuánto amo Porque te amo Porque te amo